Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a Que Buen Día. Son las 9 con 35 de la mañana y de esta forma yo les tengo una excelente recomendación. Es que les estoy hablando de nuestros amigos de Keep Johnny porque cuenta con el mejor equipo para entrenamiento físico. Además, excelente calidad y ahora reforzados y con mayor durabilidad. Además, son 100% mexicanos y hechos aquí en Tijuana. Así que escoge el color que te gusta y personalízalo con tu logo, esto sin ningún costo extra. Así que aprovecha y márcale ya al teléfono que estás viendo en tu pantalla. Es el 664-195-3690. Recuérdalo muy bien, Keep Johnny los mejores desde luego. Así que tú también llama inmediatamente para tener tu equipo. Mira, como los que tenemos aquí a un lado y sabemos de seguro que te van a encantar. Ahora sí nos vamos con una entrevista porque Blas tiene al experto para hablarnos de cómo quemar algunas monos. Más bien de cómo curar algunas quemaduras.